Las exportaciones entre Centroamérica y la Unión Europea han mostrado una sostenida recuperación en los últimos meses, según el reporte del coordinador regional de los bloques comerciales. Durante la reunión de junio notamos que los primeros meses del 2021 ya marcaron una recuperación en el sentido que las exportaciones de Centroamérica hacia Europa siguen subiendo. De manera a veces bastante fuerte y espectacular, como en el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Y en el mismo tiempo las importaciones desde Europa también se están recuperando. Entonces, indicando que de verdad el comercio nos está ayudando a reactivar la economía en ese sentido. Claramente las importaciones de Centroamérica son sobre todo importaciones desde Europa de maquinarias y de insumos que de una manera se necesitan en la región para la reactivación económica. Ese es un rasgo de nuestra relación bilateral que cada vez se hace más fuerte. Sin embargo, hay algunos aspectos que aún deben superarse para continuar aprovechando el máximo del acuerdo. Otra área de enfoque particular donde hubo discusiones importantes fue el área de comercio y desarrollo sostenible. Sobre todo en lo que son las condiciones de comercio de los productos ecológicos, por ejemplo, pero también en el tema de respecto de derechos humanos, laborales y del medioambiente en las cadenas de suministro. Porque el tema es muy importante, la Unión Europea y sus Estados miembros están adoptando legislación en ese sentido. Y es importante que nos entendamos bien en lo que está pasando en Europa porque va a impactar también el suministro desde Centroamérica. Y además va a determinar también las posibilidades de inversión y de apoyo de cooperación a la región. Marcos Medina, Noticias 12.